No se separen de la pantalla para ver toda la acción en vivo y en directo. Les cuento una cosa, señoras y señores, en este estadio nos vamos a empapar. Está lloviendo a cántaros en Mestalla. Les hablamos con Mario Alberto Quimpe, Fernando Palomo. Se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente de la Liga Santander. Vamos, ¿a quién eligen? El conjunto del Valencia en el campo ante el Atlético de Madrid. Como siempre, un placer estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Ojo, profudación peligrosos. Luis Suárez. HH. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Era bueno el ataque, pero se fuma. Mangala. Nuevamente el Atlético de Madrid dispuesto a hacerle la vida cuadritos a sus rivales. Hoy la mejor defensa de la Liga se pone de manifiesto. Este equipo visitante es un fenómeno. Defienden a las mil maravillas. Corría. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Llega cortando bien y recupera. Corría. Varios partidos disputándose a esta hora. Bueno, tenemos goles, uno de ellos. Es el primero para el Fútbol Club Barcelona. Abrimos el marcador con este 1-0. 15 minutos de juego. Como siempre, genial con la información. Herrera. Ahí la tiene y con... Prima pegarle al arco. ¡Oh! 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 Muy cerca ese tira libre. Yo creo que si hay otro tiro libre, no se le iba ahí tan cerquita como se le fue esta vez. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡El arquero de remote! Luis Suárez. ¡Coque! Perdió el balón en el Aleti. Nos llega información de que tenemos gol. Informe de gol en uno de los otros partidos. Llegó el primero para el Alavés. Llegó el empate uno a uno. Veinticuatro minutos de juego. Y como siempre, me recibo Kuchagami. Gonzalo Guedes. ¡Oh! La decisión que ha tomado el árbitro. ¡Coque! Renan Lodi lo recibe. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Se aleja el peligro del área han rechazado el balón! ¡Viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue! ¡Mangala! ¿Será que se viene el gol ahora? Muy buena la intención, pero ahí se fue. Largo el balón. Mario, me revisás las estaturas de los jugadores de los 22, por favor. Porque uno por debajo del metro cincuenta se ahoga, si no nada. Me parece que van a faltar jugadores hoy. Parece que hubo gol, atentos, hubo gol en otro de los encuentros. Es el segundo para el Alavés. Dos a uno, acusa el marcador. Treinta y cuatro minutos de partido. Y como siempre, thank you very much. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. ¡Héctor Herrera! ¡Andan regalones los colchoneros! Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Gonzalo Guedes! ¡Es buena esa pelota! Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Héctor Herrera. ¡Pelota de Luis Suárez! ¡Controló la pelota de Lodi! ¡El zapatazo y la pelota que no entra! La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Si se quieren llevar la victoria, este equipo, Fernando, va a tener que mejorar mucho el ataque. Mangala. Han regalado la pelota. A Suárez no necesitan invitarlo para que se vayan del frente. Tiro libre que llega a la mano del arquero Ahí ve el asistente levantando el cartel Se pega uno más Anda y ve, la pelota te está esperando Anda y ve La visita no ha logrado superar al equipo local Mario Después de estos primeros 45 minutos Mucho tiene que cambiar la parte ofensiva 45 minutos a este partido El Atlético la mueve desde el centro Héctor Herrera Marco Llorente Un recuperado en su propia área Hay espacio suficiente para avanzar Lo quieren ganar Están buscando el pase perfecto Y después de la entrada La pelota lateral Si logra sacar este centro que se cuiden Hay un tiro de esquina Y subirán todos para buscar el gol de la ventaja Ahora se va a producir la sustitución Informe de gol Actualizamos otras canchas en este momento Se trata del segundo para el Barcelona Estamos empatados 2 a 2 Hasta ahora se jugaron 53 minutos Y como siempre Merci beaucoup Yagami Para los locales El próximo choque será uno correspondiente De la Liga Santander ¿Por dónde va si no es por acá? Por EA Sports Brillante la tarea del defensor Para tapar este centro Atención que se viene una sustitución El pase al palo lejano Rechaza el arquero Y sigue el juego No está para nada contento con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mirá dónde salió Vaya que se ha animado De pegarle desde tan lejos Una lástima Anota Fernando Potencia Perfecta Dirección Perfecta Pero un poquito arriba De aquel más Treinta minutos Le queda en el partido Era buena la intención Pero les cortan el balón Teriz Chirichev Y ahí va el pase atrás Viene el árbitro Que no compre Y la pelota que sigue Luis Suárez Ojo que este tiene potencial Saúl El próximo duelo De los visitantes Era uno correspondiente De la Liga Santander Atento que ahí nomás Cae la pelota Esa pelota Es para el arquero Qué fácil Y que le llegó Nos llega Info De un gol En uno de los otros partidos Llegó el tercero Para el Alavés Ahora el equipo Gana tres a dos Van sesenta y ocho minutos Gracias Emile Fratello Gracias Ahí llega la ayuda Atento que desde ahí Le puede pegar Coque que se lo acaba De sacar de la chistera Enorme el servicio Y ahí se viene Tiene la chance Gol Merecido gol Para abrir el marcador La verdad que El juego no era malo Pero se acordaron tarde De anotar un gol Ahí tenemos La repetición De un contragolpe Mortal Qué lindo gol Dos contra uno Nada que hacer la defensa Y el arquero Regalado Este gol será definitivo En el resultado del partido Con el nueve Luis Sánchez Y cuando la razón De jugar al fútbol Mario Es pelear por el título Pues se disfruta más Está claro Fernando Que este equipo Está en un momento Extraordinario Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival Jugada que no termina En nada Ya lo rechazaron Fuertemente El técnico De casa Mario Ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún lechonado Algunos que tuvieran problemas Es una pelota Demasiado fácil Han convertido goles En uno de los encuentros Que se está jugando En este preciso instante Es el tercero Para el Fútbol Club Barcelona Ahora están iguales En tres goles por lado Ya se han jugado 80 de partido Obrigado Cara Muito obrigado Ojo que se puede venir La contra Era un ataque Bien armado Lo han cortado Se han jugado Ya 38 48 del segundo tiempo Y está todo listo Para que se realice El cambio Qué manera De apretar Esa afición Está De a poco Desde la grada Impulsando Para igualar El marcador Y si señores Si con esta ayuda Que le está dando El público Con el empate En el partido Ya veremos Lo que hacemos Saúl Y sigue Y sigue con su magia Tocando el balón Abre la cancha Mueve rápido El arquero Desde el fondo Pueden generar Desde ahí la última Mangala Con el resultado A favor Uno para que pueda correr Y mantener el espíritu De este equipo En la cancha Mangala Otra buena pelota Este chico Está iluminado Jugada desperdiciada Rechazan la pelota El árbitro Que levanta el cartel Se van a jugar Dos minutos más Atentos con esto Que pueden terminar En gol Saúl Tope el arquero Y sigue el juego Llegará tranquilo El balón Y hasta acá Llegamos Señoras y señores El alente Y se ha quedado Con el partido No vamos a decir Que no se me No está para nada No está contento Con ese disparo No hay que estar Que lo importante Pero mira donde salió Vaya el que se ha animado De pegarle De esta Y se viene Tira la chance No está en la vez 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 No está en la vez